Kim Hyora, Kim Hyora Ay, ahorita estoy fascinando No me puedo yo sacar de la cabeza El álbum de las New Jeans Que por cierto, ya me va a llegar porque Pop Seul me lo mandó, luego casi cállate Que nos quedamos sin luz porque Se me olvidó pagar el recibo de la luz Pero, las Pop Seul dice Yay, tu pedido ha salido de nuestro almacén La única duda que tengo Y no les pregunte es si el Get Up Bonnie Beach Bonnie Batch Bonnie Beach Bag versión Nada más me mandaron una versión O me mandaron las tres versiones, que fantasía Que me hayan mandado las tres versiones y que después Yo pueda andar con mi bolsita de las New Jeans de acá para allá ¿Tú sabes cómo desvincular La cuenta De De Facebook con la de Instagram? Es que Lo que subo a mis historias de De aquí, de Instagram Se me sube a mis historias de Facebook Y se suben a las de mi cuenta personal ¿De qué se va a tratar este video? Me recuerda Ah, de la Kim Hyora Si es cierto Fíjate que estaba leyendo que hubo un punto En el que el público Como el que tuvo un suspiro Y empezaron a dudar De todo lo que estaba pasando Porque varias compañeras Que fueron con Kim Hyora A la época de instituto Que fueron compañeritas de escuela Y compañeras no tan conocidas Pero que tuvieron Que tuvieron la oportunidad De Como coincidir con Kim Hyora En esa época Pues han salido a su favor Hubo algunas personas Que dentro de los foros de internet Dejaron comentarios Positivos a favor de Kim Hyora Y entonces como que el público De allá de Corea Principalmente Porque este tema está siendo Muy escandaloso Dentro de Corea Como que dijo Uh Entonces nos estamos equivocando Entonces ella si es buena O no es buena Entonces como que tuvieron por ahí Un momento En el que Sintieron empatía Por esta actriz Y este Y empezaron a dudar De su postura Pero luego Con lo que se reveló Dispatch Porque ya sabes que a Dispatch No le tumban su evento La Dispatch dijo que tenía Registros de una llamada Que tuvo con una de las excompañeras Es que mira Todo fue porque Unas excompañeras Le dieron el pitazo A Dispatch De que la Kim Hyora Era malandra De que Era matona Porque era como una mafia Dentro de la escuela Tenían como una pandilla Pues bueno Este grupo de personas Que vieron que la Kim Hyora Se hizo muy popular Porque esta actriz Salió en Este De Glory Y al ver toda esta racha De popularidad Que está teniendo la Kim Hyora Pues salieron varias personas A señalarla Y a como que dentro De un grupo De Whatsapp Como de De las redes sociales Que tienen ahí Las coreanas Dijeron Uy pues que no es La Kim Hyora Uy no está actuando Pues le tocó actuar De ella misma Es un documental Haciendo referencia A que pues el personaje Que le tocó Interpretar En The Glory Era muy parecido Era muy parecido Al carácter Y a la realidad Que vivió la actriz Durante la temporada De Instituto Estamos hablando De varios años atrás O sea Nos estamos remontando Al inicio De la década De los 2000 Que fue cuando Sucedió Supuestamente Todo esto Es que mira Yo no quiero decir Que estoy a favor De que se juzgue Los actos Del pasado Basándonos En Cuánto ha avanzado La sociedad A veces Yo te he de decir Yo no soy monedita De oro Tanto A mí me hicieron Bullying En la secundaria En la primaria Sobre todo Muy cabrón Los últimos años De la primaria Y un grupito De personas Que tenía En la secundaria Y eso Creó en mí Una personalidad Que más tarde En mi cabeza Se implantó El chip de Ah Yo no voy a permitir Que alguien Me dañe a mí Y Fíjate que hubo Una evolución Bien insana En ese momento En mí Y esto lo puedo Contar ahorita Ya como Que lo he tratado De trabajar en terapia Y todo esto Pero hubo una Yo no diría Evolución Yo diría Involución Porque Lejos de Como que cerrar Esa parte Y sanarla Lo que hice Fue como Protegerme En una coraza Donde adopte Una personalidad Muy nefasta Y en donde Ahora yo me había Convertido En lo que eran Esas personas Que me molestaban A mí Fíjate tú Entonces Si creo Que no se debería De juzgar Conforme A comportamientos Del pasado Porque todos Todos Es que No sé Aquí en mi cabeza Entra una dualidad Trato de ser Muy Centrado En este tipo De temas Y trato de ser Muy Analítico Porque por un lado Mi cabeza dice Es que Todos pasamos Por esa época Todos fuimos Adolescentes Todos fuimos Niños Entonces Si nos ponemos A juzgar A todo el mundo Por sus acciones Que tuvieron De niños Adolescentes Jóvenes Ahorita que ya son adultos Pues claro Todos tenemos Cola que nos pisen Todos tenemos Un pasado No fuimos Monedita de oro Por más bien portado Que haya sido El muchito Siempre hay algo Por allá detrás Hay unos que tuvieron más Y otros que tuvieron menos Pero Eso ya son Circunstancias También quiero yo decir Dictadas por la misma Sociedad De aquel momento No vamos No es lo mismo Que están viviendo En la actualidad Los jóvenes Y adolescentes A lo que vivimos Nosotros Hace varios años Atrás Ni va a ser lo mismo Que viven ahorita Los jóvenes Y adolescentes Con lo que van a vivir En unos 10 O 20 años Seguramente Acciones que se están Cometiendo ahorita En 20 años En 10 años E incluso En 5 años Pudieron haberse modificado Y se pudo haber aprendido De errores Entonces Creo yo En ese punto Que todos pasamos No sabíamos En ese entonces Cual iba a ser Nuestro futuro Nuestro futuro Era incierto Éramos adolescentes Éramos unas cacas Mal zurradas La verdad O sea Íbamos a la escuela Tratábamos de sobrevivir Sacar calificaciones No con esto Estoy justificando Ni tampoco quiero Como minimizar Ni pasar por alto Las acciones Que hayamos Tenido personas Que en algún punto Hayamos Este Hecho malas acciones O hayamos tenido Malos comportamientos Con otras personas Pero todos En ese momento Pues no sabíamos Al menos La Kim Hyora O personas Que después Se volvieron famosas O que están En el ojo público Pues en ese momento No sabía Claro No debería de existir ¿No? En el epítome De la sociedad perfecta Y en una sociedad Que convive Plena y sanamente Esto no debería De pasar No debería De haber Ese tipo De acciones Porque se supone Que somos Una sociedad Racional Que somos Una sociedad Que piensa Y que entonces Vamos a tomar Decisiones Por el bienestar De todos ¿No? Entonces se supone Que como Como la utopía De esta sociedad Que no existe Pero que pretendemos Ser Es que todos Nos respetemos Que todos Convivamos De una manera sana Respetando Al otro Pero si aún Siendo adultos No logramos Llegar A esa utopía Porque no O sea Porque no va a existir ¿No? Duele decirlo Pero ese es el defecto Ese es el 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 punto débil Del ser humano ¿No? Que somos Racionales Pero también somos Irracionales O sea La mayoría de veces Nuestros comportamientos Están dictados Por los sentimientos No No de manera racional Porque de manera racional Tendríamos que comportarnos Como esta sociedad perfecta En la que no Deberíamos de faltarnos Al respeto Y deberíamos de convivir Sanamente Pero la parte irracional De nosotros Que muchas veces Es movida por los sentimientos Y que muchas de nuestras conductas No únicamente se rigen Por sentimientos Sino también por el Entorno En el que nos desarrollamos Entorno en el que vivimos Que nos rodea El ambiente que vivimos En casita El ambiente que vivimos Con los amigos Todo eso Cuando somos pequeños Cuando somos adolescentes Nos va nutriendo Y además Cuando somos adolescentes Somos muy Hay que decirlo De adolescentas De niños adolescentes Queremos encajar Con el grupito De los populares Queremos ser El centro de atención Y la verdad es que A veces por querer Ser el centro de atención Por querer encajar Con otras personas Por no ser nosotros Los rechazados Y los relegados Y los que Se orillan Los aislados A los que van a molestar Intentamos Penetrar a esos Círculos De otras personas Donde a veces Tienes que Y muchas veces Tienes que Adoptar ese tipo De comportamientos Entonces Pero bueno Regresando al tema De Kim Hyora Entonces te digo Por un lado Está esa parte Que digo Todos pasamos por eso Y nadie A esa edad Sabía Cuál iba a ser El futuro No sabía No sabíamos Hacia qué lado Estábamos yendo Ni cuál Cuál iba a ser Nuestro trabajo Ni cómo Y digo No es justificación Pero pues Ajá No lo sabíamos Pero luego Por otro lado También está Mi parte Que Que dice lo contrario Que dice bueno Pero no por eso Se le pueden permitir Pero luego Vuelvo a recaer A lo mismo Es que no los Podríamos juzgar O sea Si podemos No deberíamos Tal vez Juzgarlos Bajo ese entendimiento Pero lo que si Podríamos hacer Es bueno Ya lo hiciste Ya te disculpaste Ya trataste De enmendar la situación Pero Acuérdate que hiciste Un daño Y bajo esa concepción Tienes que Ahora en adelante Actuar Y no solamente Me lo digas Quiero ver acciones Quiero ver Qué acciones Vas a tomar Para Ser una mejor persona Ya sea que vayas a terapia Que aprendas sobre los temas Para que se vea Una evolución En ti como persona ¿Sabes? Y pues sí Eh Suena Es que también No se me ocurre Qué otra cosa Pudieras hacer tú Para Ser consciente De lo que hiciste Es que mira Normalmente esto De que viví bullying Y todo eso No lo hablo más Que con Con mi psiquiatra Y personas Con los que he ido A terapia Pero Así en casa Que yo me haya puesto No es que me hicieron esto Y esto Poco a poco Porque siento Porque a veces no Mira Es bien complicado Y entiendo mucho Cuando las personas Que sufren bullying No pueden hablar Con sus seres Más cercanos Con sus familias Por diferentes motivos Por el miedo En aquel entonces Si en aquel entonces Yo hubiera tenido La seguridad Que tengo ahorita Claro Me hubiera defendido Pero el miedo Te cega El temor El estrés La incertidumbre De vivir A mí me llegaron A amenazar Con uno de este tamaño Y un chamaquito Más chico que yo Un chamaquito Que iba En sexto De primaria Y yo Imagínate En primero De secundaria Que además Yo era Niña retardada De los tiempos Quiero decir yo Porque Yo me atrasé Un año Entonces Me fue a alcanzar Y mira Con un filo De este tamaño Me fue a amenazar Yo Aterrada Jamás Y nunca Volví a vivir Tranquilo Los tres años Que fui a la secundaria Nunca volví a sentir Una paz Nunca Todo el tiempo Que iba yo A la escuela Me iba yo cuidando De que no me fueran A hacer algo De que alguien No me fuera a pegar El miedo Es tan poderoso Que juegas con tu mente Y luego entonces Quiero yo decirte Que entiendo A las personas Que no hablan de eso Y no se quejan Con sus familias Y no dicen Y no expresan Porque En mi caso Y sigue pasando Ahorita Es que Muchas veces No se les da La importancia necesaria Me frustra Es la palabra correcta Me frustra Que yo me haya dado cuenta De esto muy tarde De que Nuestras palabras Tienen mucho poder Y me frustra No haber podido Tener la conciencia Que tengo ahorita Cuando era más morrillo ¿Sabes? Cuando iba yo Por ejemplo Al bachillerato O cuando tuve Algunos comportamientos Culerillos Con otras personas Y digo Me hubiera encantado Tener esta responsabilidad Y esta Conciencia emocional De decir Oye ya No La novela de dos hogares Me encuentro dividida Y yo sé Que pues X Mi opinión Es una opinión De una nada que vería Entonces a mucha gente No le va a interesar Si yo estoy a favor O en contra de la actriz Y fíjate que no estoy Ni a favor Ni en contra Siento que Se debe de escuchar A las supuestas víctimas Digo supuestas Porque todo esto También puede traer Te digo Que soy consciente De la responsabilidad Que debes de tener Al emitir opiniones Y al hablar Al abrir la boca Y más en la internet Entonces Siento que Se le debe de dar Igual de importancia Por un lado Ver Que esto No se siga repitiendo Porque además Es un patrón De conducta Que se sigue repitiendo Dentro de Corea del Sur No es un patrón Que haya sido Exclusivamente De los años Noventas De los dos miles No E incluso ahorita Es peor No porque tenemos Este auge De las redes sociales Tenemos este auge De lo tecnológico De que todo se hace viral Y yo creo que Esa es una realidad Que los dramas Tratan de Contarnos Así como los dramas De los años Dos miles Los años Mil No De los dos miles Desde los dos mil siete De los dos mil nueves Que nos contaban Este Historias románticas ¿No? El cliché De la historia romántica De que la pobre Se enamora Del millonario Pero la mamá Del millonario Se interpone Y entonces Tienen que luchar Por el amor ¿Cuántos dramas De ese corte lineal No vimos? Y ahora Últimamente No sé si se han dado cuenta Señor productor Que los dramas Se centran mucho En los problemas Sociales de Corea Cosa que anteriormente Corea no mostraba Porque nos quería vender Esta idea De ser la tierra Perfecta ¿No? De ser el wonderland Del mundo Todo mundo quiere vivir El romance coreano Y por eso muchas De las que vimos Dramas De la segunda generación Dramas del Dos mil diez Dos mil once Doce trece Se nos quedó Esa idea implantada Y entonces La misma Corea Nos puso malitas Porque ahora Pues nos están Nuestros estándares Están basados En algo que no existe En los romances coreanos Que no existen Y entonces En los últimos años Con la globalización De Corea De los dramas Del Hallyu Se han intentado Plantear estos Estos problemas sociales Sobre todo El tema del bullying escolar Dentro de los que hay dramas Pero siento yo Que se ha quedado corto Perdónenme Y digo No es que Latinoamérica Sea monedita de oro Ni mucho menos Ni tampoco creo que Latinoamérica No pase eso Pasa En Latinoamérica Pasa y pasa mucho En México Específicamente Hablando de México Pasa mucho ¿Cuántas personas No han hecho La morición? Y lo hemos visto Recientemente En las noticias En las redes sociales De muchas personas Que van a la escuela Y hacen la morición Porque tienen problemas En la escuela Porque la compañerita Porque el compañerito Porque resulta que Y eso lo he visto mucho Y luego a veces A mí me da mucha satisfacción De decirlo Este De personas que Fueron Que son víctimas Pero que Se enfrentan A sus A sus victimarios Y lo hemos visto Pero en Corea Lo llevan a un nivel Más allá O en Corea Y a mí Esos dramas Fíjate que Ya no me gusta Ver ese tipo De dramas A veces los veo Cuando la historia Está buena Pero normalmente Esas partes Donde hay Bullying Escolar O burlas O el bullying Social O cibernético Me da mucho Ay mucha Ansiedad Me da ansiedad Y me pone de nervios Y me da mucho coraje Me da mucho coraje Porque no sé Si llevo yo Mi experiencia A ese punto Y yo quisiera Meterme en el personaje Y decirle Dale dos cachetadones Y no te dejes No quisiera Yo ser allá Yo digo Hija mía Por dios Por dios No va a pasar nada Habla Pero porque ya Lo estás viendo Desde una perspectiva De adulto Ya no lo estás viendo Desde una perspectiva De joven De la persona Que lo está viviendo Lo estás viendo Con una perspectiva De una persona Que ya lo vivió Pero que ya tiene Cierta Experiencia O que ya Por lo menos Es más grande Ya se vale Por sí misma Y que ya Pero te apuesto Quiero yo decir No sé No he estado En una situación así Pero te apuesto Que si me pasara Ahorita Algo similar Pero en mi entorno O sea Con personas adultas También yo He de ser muy Muy este Muy sincera No sé cómo reaccionaría No En situaciones de peligro A veces me bloqueo bastante No sé cómo reaccionar Trato Yo soy muy analítica Muy racional Trato de evaluar Las posibilidades Y de prever el peligro ¿Sabes? Digo Si digo esto Antes yo no hacía eso Antes yo era Yo no hacía eso Yo era muy impulsiva Y entonces actuaba Y no evaluaba Las consecuencias Que me pudiera traer esto Por eso Ustedes comadres Sean conscientes De En qué punto Estamos viviendo Seamos conscientes De que somos De que vamos a evolucionar Y que También hay que ser conscientes De que somos humanos Nos podemos equivocar Pero gran virtud del humano Ay, ya me siento yo Como la tía de la familia Que está Ay, no Tratando de De educar a medio mundo No, pero gran virtud humana Es el saber pedir disculpas El saber pedir perdón Y el de aceptar un error Fíjate que yo antes tenía Esa Ese defecto Yo no me había dado cuenta Evidentemente Pero yo siempre quería Tener la razón Y no sabes Cómo lucho con eso Con eso Porque a mí me enoja Que me contradigan muchísimo Muchísimo Me enoja Yo, mira Si me quieres hacer enojar Contradíceme Dime Esto está mal Y aunque No, el nombre Yo, pero mira Demonía Me vuelvo Entonces Hay que saber Aprender Desaprender Volver a aprender Este Y pues nada Hasta aquí La video del día de hoy Yo Se supone que este video Era para grabarle Lo de Kim Hyora Pero pues me fui Por otro lado también Pues nada Bye, bye 24 minutos Ay, me machuqué el dedo Ay, me machuqué el dedo Ay, no hombre No, qué marmana Ay, no me lastime Pero sí Quedo prensado Entre la silla Y la mesa Ay, me machuqué el dedo